a quiero preguntar cuántos han sido bendecidos por la serie quién es el rey cuántos han recibido la palabra de este estudio recuerda que la palabra significa una cosa fue escrita para una audiencia con un significado específico pero la multigracia de dios sobre nuestra vida hace que la palabra de dios aplique de miles de maneras en medio de tu necesidad en medio de tu camino dios va a hablar a través entonces lo que me está hablando dios a mí no necesariamente lo que te está hablando dios a ti a través de este increíble viaje que hemos tomado a través del estudio de mateo y hoy vamos a cerrar la serie pero queremos ofrecerte un breve resumen de esta serie hemos tenido cuatro enseñanzas a día de hoy muy claras recuerda que el marco de trabajo de comunicación que marcos marcos mateo perdón hace es tiene una audiencia muy clara la audiencia que está escuchando está leyendo mejor dicho estos escritos es años un poco años después de la muerte y resurrección de nuestro señor jesús la historia ha pasado ha sido sazonada un poco y ha llegado al tiempo en que ellos escriben y publican es estas cartas y la audiencia que está escuchando a mateo es meramente judía y platicamos que en este caso el pueblo judío tenía algo muy particular y era que tomaba mucha importancia de las palabras que se decían versus el pueblo romano a quien otros de los evangelios está dirigido tiene un poco más que ver con lo que ellos hacían más que lo que decían pero en este caso mateo se presenta a validar literalmente quién es jesús lo que jesús hizo por nosotros su historia y vimos en la serie la primera semana la llegada del rey del rey jesús que el vino fue profetizado fue el cumplimiento de la llegada y el establecimiento del reino incluso jesús ya de edad empieza a decir el reino de los cielos se ha acercado él hablaba de él mismo el reino de los cielos se ha acercado cuando entendemos dentro del marco de comunicación de mateo esta presentación de la historia de jesús llega a un punto y lo platicamos en la semana 2 y 3 cuál fue la comunicación mateo viene y presenta a jesús como el rey como el mesías que ha sido dado hacia nosotros en este entendimiento viene dice él entonces si el reino se ha establecido hay una manera de vivir en el reino hay un rey el rey tiene una comunicación él va a enseñarnos cómo vivir en su reino y eso aprendimos en la semana 2 y 3 a través de el sermón del monte las bienaventuranzas y también a través de las parábolas de jesús mensajes directos a las personas que escuchaban su mensaje para poder ser edificados y enseñados cómo vivir a la manera de dios nosotros queremos vivir a la manera de dios y eso sólo se puede lograr a través de ser un discípulo de jesús un imitador un seguidor de jesús y en el evangelio de mateo claramente queda estipulado cómo se vive para el reino luego la semana pasada hablamos del rey rechazado porque al final jesús deja muy en claro cómo se vive en el reino pero se levanta un grupo de personas muy específicas con una ofensiva en contra a la comunicación al llamado de jesús y empiezan a rechazar el mensaje tan rechazado fue jesús que termina en la cruz pero aprendimos la semana pasada que el rechazo de jesús es tu aceptación es mi aceptación hoy nos sentamos aquí nos conectamos acá diciendo yo soy aceptado por dios yo soy aceptada por dios a dios a mí no me rechaza porque él ya fue rechazado jesús no te rechaza nunca no importa lo que hayas hecho jesús siempre al igual que él murió con los brazos abiertos de la misma manera te va a recibir en su reino con los brazos abiertos porque él no te rechaza nunca pero la verdad es que él si fue rechazado jesús si fue rechazado su mensaje fue rechazado y hoy nosotros que somos creyentes en jesús que creemos en él como el salvador de nuestra vida porque él es el señor que nos salva y entonces comenzamos después de ser salvos por gracia en el caminar de la santificación dios quiere que seamos como jesús y entonces eso es lo que llamamos tú y yo vivir a la manera de dios pero mateo se tiene algo guardado ahí y es el versículo del capítulo 28 de mateo porque ok llegó el rey la venida del rey perfecto bien el estilo de vida del rey increíble bien el rechazo del rey pero esa película hubiera quedado incompleta porque nosotros tú y yo tenemos un rey triunfal jesús triunfó vamos a leer nuestro texto de corrido así que los invito a que cojan su biblia vamos a leer todo el capítulo 28 para contexto y luego mari y migue nos van a compartir lo que dios ha hablado en sus corazones para nosotros va a tenerlo en pantalla y dice así la palabra de dios mateo capítulo 28 después del sábado al amanecer del primer día de la semana maría magdalena y la otra maría fueron a ver el sepulcro sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del señor bajó del cielo se acercó al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos el ángel dijo a las mujeres no tengan miedo sé que ustedes buscan a jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado tal como dijo vengan a ver el lugar donde estaba luego vayan pronto a decirle a sus discípulos él se ha levantado de entre los muertos y va adelante de ustedes a galilea ahí lo verán eso vine a decirles versículo 8 así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos en eso jesús les salió al encuentro y las saludó ellas se acercaron abrazaron sus pies y lo adoraron no tengan miedo dijo jesús vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan galilea y de ahí me verán versículo 11 mientras las mujeres iban de camino algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido después de reunirse estos jefes con los líderes religiosos y de trazar un plan dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron digan que los discípulos de jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo 14 y si el gobernador llega a enterarse de esto nosotros responderemos por ustedes y les invitaremos les evitaremos cualquier problema 15 así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido esa es esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos 16 los 11 discípulos fueron a galilea a la montaña que jesús les había indicado cuando lo vieron lo adoraron pero algunos dudaban jesús se acercó entonces a ellos y dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo y esa es la palabra de dios a manera de referencia hoy a los que están tomando nota que le invitamos a que lo haga al igual ir a nuestra página de youtube a ver las otras cuatro enseñanzas hoy tenemos cuatro puntos principales dentro de nuestra plática que se encuentran en lo que acabamos de leer y vamos a resaltar algunos de los versículos que nos dan este punto el primer punto creo que es de los puntos más importantes para hablar de jesús el rey triunfal es que a través de estos versículos mateo nos deja saber que jesús ha sido validado en quien él es migue bueno la palabra dice que esto sucedió después del sábado la mañana del domingo el sábado era shabat era el día de reposo y maría y la otra maría el viernes habían sepultado a jesús y desde el y como el sábado era el día de reposo no se podía hacer nada desde el viernes ellas más atrás en el texto dice que ellas prepararon todo lo necesario para cuando fueran el domingo a la tumba para embalsamar a jesús dice el texto más antes dice que ellos compraran las especies y compraron los aceites para embalsamar el cuerpo para que el olor no como se dice y el hiera entonces algo que creo que yo resaltó a mí cuando estábamos leyendo el texto es que desde el viernes ellas tenían una expectativa de encontrar algo muerto más doloroso cuando llegaran allí el domingo ellas fueron y compraron bolsas me imagino que se necesitan muchas especies para que un cuerpo no vuela a podrido y todo el sábado maría y la otra maría y habían un par de otras mujeres tenían las bolsas de la compra de las especies allí todo el día y creo que algo importante es que dios permite que nosotros experimentemos algo y hoy tú y yo estamos experimentando algo que probablemente le hace falta esperanza ella estaba sentada en su casa el sábado y decía ahí están las bolsas para ir a ver a mi jesús muerto a experimentar algo que olía mal y ya jesús les había dicho que él iba a resucitar pero ellos no se acordaban de eso pero algo que me impactó mucho es que cuando cuando temprano en la mañana antes de que saliera el sol maría magdalena llega a la tumba y está el ángel allí y le hace una invitación y creo que dios puso esta esta imagen en mí yo yo pensaba yo creo que ya llegó con sus bolsas no sé unas cuatro o cinco bolsas no sé y llega a la tumba y y llegaba preparada a hacer lo que iba a hacer que era embalsamar el cuerpo de jesús cubrir algo que olía mal pero el el ángel le dice entra y que dice mira donde estaba jesús donde lo colocaron pero creo que dios le permitió a ella experimentar algo y creo que la validación de la justificación de jesús de la redención que jesús trae a nuestra vida pasa primero acá en el corazón ella le permitió jesús le permitió experimentar esto a ella y ella con sus especies esperando algo muerto algo que no tenía vida algo que no tenía esperanza y creo que nosotros experimentamos eso en nuestra vida entramos a esta situación en nuestra vida sin ninguna esperanza o dispuestos a simplemente traer lo que nosotros podemos traer lo que pude comprar lo que pude traer a enfrentar esta situación pero dice que la invitación fue entra y mira y esa palabra mira o ve en el en el original es experimentar o que fue lo otro que yo dije esta mañana percibir y tú percibes con los con los ojos percibes con los oídos percibes con tu olfato y era exactamente eso lo que jesús le permitió experimentar porque ella entró a encontrarse con un olor podrido con un olor a muerte pero ella entró y yo me imagino que ella entró y lo primero que experimentó fue huele a perfume lo que yo traigo ya no es necesario lo que yo traigo para cubrir la muerte cubrir lo que esperaba negativamente ya no es necesario porque ya jesús lo validó ya jesús lo redimió y creo que así es con nosotros que que ya no es necesario que nosotros por nuestras propias fuerzas llevemos algo que ya jesús redimió que ya jesús nos ha permitido experimentar que la obra ya fue completada por jesús amén acuérdese que este es excelente miguel esta es la validación del rey porque y que si no resucita y ahí donde queda todo el mundo a nos que el dios iba a resucitar y si no sale de ahí knock knock verdad que onda por eso es la validación del rey lo que tú y yo tenemos que recordarnos es que la validación de jesús como rey es la validación de nosotros como hijos si él no resucita nosotros tampoco si él no camina de la tumba tampoco nosotros es increíble ver como jesús nos bendice a través de su sacrificio y a través de su rechazo para que nosotros estemos en un lugar como hijos seguidores del rey como súbditos del rey si pero bendecidos por él acogidos por él abrazados por el rey es interesante cuando uno ve esta dinámica y dice estas mujeres que será yo si pienso se les olvidó que jesús dijo que iba a resucitar o sea tanto fue el trauma de la muerte porque quiere nosotros no estuvimos ahí hemos visto alguna película pero ellos vivieron de primera mano como dice miguel experimentaron de primera mano el sufrimiento de jesús yo creo que ese es un evento traumático de pronto habían bloqueado o de pronto estaban dudando es posible alguien ha dudado de dios aquí yo estoy dudando de que usted no ha dudado de dios yo he dudado de dios es que se vale dudar lo que no nos podemos permitir es quedarnos en la duda y que una mentira se haga realidad en nuestra vida pero dudar a dios nos pasa a todos yo he dudado de dios será que será que sí será que no yo creo que estas mujeres iban mire por si si sabe la del por si por si acaso vamos a seguir la cultura la tradición voy a llevar las especies voy a llevar el aceite por si por si acaso y que si no resucita igual yo amo a dios yo creo yo me imagino las mujeres igual lo amamos él hizo algo en nuestros corazones nos cambió la vida pero pero por si por si vamos a ir a ver cuál por si si cuando llegaron ya estaba el ángel ahí chileando desde la así así que onda que hacen aquí ya se imagina el ángel encima de la piedra qué pasó yo veo la imagen como lo dice miguel de estas especies y de estos aceites como la duda de estas mujeres y la invitación del ángel es increíble porque les dice como dijo miguel pero es percibe experimenta yo considero interpretando la palabra para ti y para mí que esas mujeres yo no sé si dejaron las especies a un lado de pronto si de pronto no eso costaba dinero lo que yo si sé es que si el ángel me dice jesús no está acá ve a decirles yo salgo corriendo como loco entonces si es cierto preguntaré dónde quedaron las dudas sabe dónde quedan las dudas en la tumba donde pertenecen la pregunta es qué dudas tienes tú y tengo yo qué dudas tenemos nosotros acerca del rey jesús en nuestra vida seguro que no dudamos que nos puede salvar pero será que crees que se puede manifestar como rey y redimir la relación en la que estás puede redimir a tus hijos puede redimir la situación laboral será que tú todavía crees que él puede resucitar esa cosa que está muerta en tu vida el llamado está claro jesús ha sido validado como rey ahora será que yo lo valido a él como rey y dejo mis dudas en la tumba y creo en él mari es increíble porque estas mujeres estaban ahí como medio confundidas que nos pasa a todos pero sé que hay algo interesante que nos quieres compartir si pastor fíjense que me gusta mucho esta parte del texto y fue la que más me llamó la atención cuando lo leí y es esa parte donde dice no está aquí pues ha resucitado tal como dijo y esa es la parte que más me gusta porque yo sé que muchos de los que estamos aquí por no decir todos hemos escuchado muchas palabras de parte de dios y en algún momento podemos dudar de esas palabras pero me encanta porque dijo o sea ellas sabían que él iba a resucitar o sea fue algo que él había dicho pero aún así como decía miguel ellas compraron sus especias o sea que había duda y creo que ahí nos hemos encontrado todos en algún momento de la vida donde tenemos una palabra de dios dios nos ha hablado algo sobre nuestras familias nuestros hijos a nivel personal emocional no sé de salud financiero y como resulta que están pasando cosas y en este caso se estaba muriendo jesús llegó la duda y ellas compraron sus especias pero es tan hermoso dios que lo dejó aquí plasmado dijo bueno pasó tal como dijo y esta frase tal como dijo está en la biblia en muchas partes esto se hizo para que se cumpliera lo que dios había dicho y si dios te dijo él tiene el poder para cumplir lo que te dijo fíjense que cuando conocí al señor te dicen muchas cosas no sé si ustedes recuerdan o si tú eres nuevo en el evangelio que te dicen si tú haces algo pues mira dios te va a ayudar dios te va a levantar dios mandó a jesús a abrir la cruz por ti y uno dice será que sí será que lo hago no lo hago intento no lo intento y en ese orden de ideas empezaste a obedecer cosas que fue mi caso y empecé a ver perdón que sí que sí sucedía pero de eso al día de hoy han pasado muchas cosas y hoy todavía hay dudas a veces todavía dios nos dice cosas y decimos será que compramos las especies y exactamente pero es importante esto que quede como la validación que dios nos da es que él cumple su palabra y tiene poder para cumplirla absolutamente todo lo que te ha dicho que sucede va a suceder ahora esta validación viene desde algo que llamamos la autoridad del rey es el punto número dos porque el rey tiene autoridad si vemos el versículo 18 dice jesús se acercó entonces a ellos ya sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra no espérate como no si se me ha dado toda autoridad jesús tiene toda autoridad ahora no sólo en el cielo donde siempre fue señor sino ahora en la tierra porque su sacrificio compró tu vida y la mía la autoridad de jesús establecida fue por su obra redentora en la cruz donde venció al tercer día resucitó por eso hay una validación pero esa validación se abraza de la autoridad de quien es mari te dice deja tus dudas creen la promesa pero es que no le estamos creyendo a cualquiera le estamos creyendo a jesús y jesús es rey él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra lo que yo ato con mis palabras en la tierra se puede a donde desatar en el pero no por nosotros sino por la autoridad que él nos ha dado y la autoridad que jesús ha delegado en los creyentes en su iglesia en sus súbditos yo sé que esa palabra es fuerte y no nos gusta pero un rey tiene súbditos pero en ninguna manera yo no conozco un rey como el rey jesús que bendice a sus súbditos de la manera en la que él bendice que empodera a su gente como jesús empodera a su gente tú y yo nos podemos parar en fe hoy y decir con toda autoridad que las promesas de dios se van a cumplir en nuestra vida por la autoridad de jesús no la nuestra esa es la fe que tenemos nosotros pero hay algo interesantísimo migue en el tema porque hay un contexto aquí que no podemos no podemos dejar a un lado en los versículos del 11 al 15 dice que los guardias que estaban a la afuera de la tumba de jesús experimentaron lo que les pasó estaban temblando que parecían muertos y salieron de allí y fueron a delante de los jefes religiosos a contarles lo que había sucedido y ellos mismos crearon su plan tú decías la autoridad alguien tiene la autoridad de tu vida la autoridad de tu vida la tiene dios la tienen tus jefes la tiene tu familia la tienes tú mismo en tus propios pensamientos estás conformado a los pensamientos de este mundo y estás viviendo de esa manera y ellos experimentan y entonces los líderes religiosos dicen hacen el chunchullo allí y le dice dice acá está esta platica dice ahí que era una platica fuerte ahí dice un dinero fuerte y dicen la historia va a ser esta los discípulos vinieron se robaron el cuerpo de jesús y eso fue lo que pasó la biblia dice que hasta el día de hoy los judíos creen en esa historia entonces para mí es muy importante cómo eso afectó a los discípulos porque seguramente ellos escucharon esa historia seguramente ellos escucharon la gente está diciendo que jesús a pesar de que hizo lo que hizo cumplió su palabra redimió lo que estaba muerto es rey reina en mi vida reina en nosotros pero ahora los líderes religiosos están haciendo esto y en ese contexto es donde jesús se para en frente de ellos y les dice no importa lo que tú estés escuchando no importa lo que estés pensando no importa tu situación dice él toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada a mí entonces es muy importante para mí saber que sin importar mi circunstancia y yo les compartía pues a los que me conocen y los y esa mañana que de unos años para acá yo comencé a experimentar ansiedad en mi vida y una ansiedad de eso que no puedes controlar muchas cosas de las que piensas de las cosas que haces y mi sentimiento con mi situación laboral era que no importando lo que yo hiciera lo que me esforzara lo que yo hiciera no iba a ser suficiente para salir adelante para hacer mis proyectos para manejar mi familia no iba a ser suficiente y fue hasta que un día dios me recordó de una palabra que dice que cada uno de tus días fue escrito en su libro y no dice cada uno de tus años no dice cada uno de tus días fue escrito en su libro y que él es suficiente para cada uno de tus días entonces cuando yo pensaba en eso dios comenzó a tocar mi corazón y yo podía de repente llegar al trabajo y sentir el miedo y sentir la ansiedad de que no iba a poder hacer lo que iba a hacer y poder recordarme las palabras y decir señor tú escribiste cada uno de los días de mi vida yo no puedo añadir no puedo ayudarte a lo que ya tú escribiste cerca de mí y tú tienes dominio autoridad y eres mi suficiencia para hoy para este día para esta circunstancia y es importante que sin importar quién esté liderando tu vida o que tiene quien tiene la autoridad en tu vida hoy que podamos acordarnos que ni un día que cada uno de los días de nuestra vida fue escrito en su libro él tiene dominio de tu vida de tu circunstancia del problema que estás pasando es él quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra acerca de ti de tu vida de tu familia de una enfermedad es él el que tiene la autoridad tremendo esta escena es épica diríamos porque ya los discípulos pasaron 40 días con Jesús o sea más claro que eso ya no se puede señores ya les apareció verdad a quien fue a Tomás le tocó no pon la mano en mí y como porque como no creía no en el costado o sea ya era imposible no creer pero Jesús siempre sabe lo que viene y sabe cómo prepararnos entonces miren las estrategias Miguel lo decía anteriormente la autoridad corrupta versus la verdadera autoridad la autoridad corrupta quien manejaba la comunicación quien manejaba el mensaje para controlar al pueblo nada que ver con la realidad hoy en día esa es una parábola claro dijeron los religiosos no 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 si es cierto que él resucitó tenemos que manejar la comunicación nosotros de manera corrupta con un corazón corrupto porque sabían que si Jesús resucitaba los que quedaban mal eran ellos porque ellos lo mandaron a matar como así entonces escribieron los fake news claro soltaron el twitter el ex no pero rey de los judíos robado roban el cuerpo del mesías supuesto entonces claro manejaron la narrativa manejaban al pueblo y los discípulos que ya habían visto ya habían cancelado las noticias falsas porque lo tenían pero Jesús sabía que los mismos discípulos tenían que quedarse y él se iba dijo yo tengo que prepararlos entonces esa autoridad corrupta está diciendo eso y la gente lo cree esta tu autoridad Jesucristo yo tu autoridad te digo que todo poder se me ha dado a mí y hoy yo te lo doy a ti para que vayas porque a eso vamos a vivir el llamado del rey porque ya si hubiera la película ya quedaba mire en la resurrección que se acabe la película ya resucitó se acaba la película no 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 espérate Mateo sabía que esto seguía ya Jesús va a ascender que se acabe la película ya aparece los avengers como con cuatro finales la película terminen la película ya va Jesús para arriba no todavía no se termina la película porque antes de él ascender él deja un llamado para sus seguidores Mari cuál es ese llamado bueno dice Mateo que por tanto vaya y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y como hablábamos en el primer servicio a veces eso suena como que vaya y hagan discípulos es algo como suena como un poco religioso y como no tan práctico pero la realidad es que creo que todos somos llamados en este momento a compartir el evangelio a hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros a contar de esas maravillas yo estoy convencida de lo que voy a decirles no vivo lo que vivo no viviría lo que vivo perdón en este momento de mi vida si hace algunos años alguien no se hubiera acercado a mí a compartirme de Jesús esto cambió mi vida totalmente cambió mi manera de pensar mi manera de vivir y hoy pues estamos aquí compartiendo de todo eso que Dios ha hecho es tan interesante esto porque me lo he preguntado a mí misma muchas veces si yo que soy una mujer de fe que le he creído a Dios que tengo mi corazón lleno de palabra por años me he encontrado en circunstancias en mi vida donde no sé qué hacer donde digo Dios mío qué hago para dónde cojo pero ha sido tan hermoso que como he tenido mi corazón lleno de palabra de ese inventario ha salido para salir a la luz pero me pregunto qué pasa con mi vecina que no conoce de Dios que no tiene un inventario adentro de su corazón un tesoro de dónde coger no hay están en menos entonces cuando Dios dice hagamos discípulos es compartamos de lo que Dios ha hecho hay una frase perdón que quería contarles la escuché en algún momento de mi vida y como que me choqueó me no sé cómo se dice en español me impactó y es es un general de la fe en algún momento dijo tú eres cristiano muéstrame tu cristianismo y mostrar el cristianismo es como tener misericordia de las personas que están a nuestro alrededor el mundo en este momento está necesitando de nosotros de hecho están los corazones listos para ser abiertos y quiero decir algo no necesitas estar muy preparado sólo necesitas estar dispuesto porque el espíritu de Dios está sobre nosotros y él nos va a sustentar cuando a mí me presentaron el evangelio no era una persona que sabía mucho simplemente me invitó a un evento y me dijo ve María hay un evento desayuno de empresarios quiere decir fui y hasta hoy mi vida ha sido transformada entonces creo que ese es el llamado más importante y es creo como la segunda parte del por qué Dios envió a su hijo a morir es para que el reino sea extendido y va a ser extendido a través de nosotros aclaro en esta iglesia se hacen discípulos el problema es que esa frase y su silencio lo demuestra esa frase es controversial porque a mí me enseñaron a ser discípulos de una iglesia pero Dios nos llama a ser discípulos de Jesús tengo un amigo que Dios lo transicionó de la iglesia en la que estaba y con esto por favor de ninguna manera estoy juzgando a la iglesia más me doy cuenta que todas las iglesias podemos caer en lo mismo me dijo ya me cansé palabras textuales ya me cansé de hacer discípulos para tal iglesia yo he sido llamado a ser discípulos de Jesús lo mismo le digo a usted nosotros no somos llamados a ser discípulos de esta iglesia somos llamados a ser dentro de esta comunidad discípulos de Jesús ahora escuche el tema del discipulado no es un programa de crecimiento para la iglesia por el amor a Cristo saques eso de la cabeza que aquí nosotros somos discípulos porque queremos que se crezca todo esto no hombre sabe para qué hacemos discípulos para acompañar a las personas hacemos discípulos para que tú y yo crezcamos en la imagen de Cristo al carácter el discipulado es tú y yo caminar vivir a la manera de Dios para que nos parezcamos un poquito más a Jesús no para ser más miembros se acuerda de Cosco el que no se acuerda de Cosco no vino a la serie cuando arrancamos usted veas el canal de YouTube y se va a acordar de nosotros para ser miembro de Cosco hay ciertas regulaciones que usted tiene que hacer verdad entre tanto ser algo creído entonces verdad para estar en el reino de los cielos hay ciertas regulaciones Dios nos enseña a vivir para su reino y uno de ellos es seguir el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas de compartir el evangelio de hablarle a otras personas aquí está mi mamá o sea mi suegra que la quiero honrar por un momento porque esa no pierde oportunidad o sea yo la he visto en acción o sea mi suegra es como una ninja del evangelio o sea cosas verdad yo la he visto no perder oportunidad con familiares de Colombia por ejemplo y eso me ha modelado muchísimo a mí a nuestra familia a mis hijos y así es que tenemos que estar pilas nosotros siempre dispuestos a compartir Mari lo acaba de decir de la mejor manera ahí vamos no yo no estoy preparado pero perdón perdón ha hecho Dios algo en su vida alguien puede decir que Dios ha hecho algo en su vida eso es todo lo que usted necesita eso es todo lo que usted necesita mira te quiero comentar esto que Dios hizo en mí fíjate que antes yo tenía problemas de alcohol fíjate que antes tenía problemas de dígame usted todos sus problemas no pues si para ser honestos donde está el esposo de esta señora problemas de carácter tú sabes que antes yo era un era un mentiroso compulsivo pero Dios sabe antes antes yo decía muchas malas palabras y Dios ha tocado mi boca y ahora hablo palabras de bien y no de mal tú sabes antes y pero usted tiene que darle valor a lo que Dios ha hecho en su vida sino como lo va a compartir tenemos que darle valor de verdad y mira Dios es el más interesado de que la gente escuche de Jesús entonces te va a dar siempre la oportunidad si está haciendo el mercado si si está haciendo la fila escuché el otro día un pastor y que dijo deje de quejarse de la fila larga en Walmart deje de quejarse de la cajera que se tarda una eternidad y se pone a platicar con la clienta alguien conmigo denle el número de teléfono llámense después porque no aprovechamos la fila para para ver que Dios quiere hacer en esa fila donde nos tiene en el trabajo esos almuerzos que puedes compartir con tus co trabajadores que les puedes compartir a veces todo lo que falta es mira qué tal cómo estás cómo te has sentido a veces sólo eso cuesta mira yo también me he sentido así sabes que el otro día me he sentido con un poco de depresión no sé tú te has sentido así alguna vez mire es que no cuesta tanto hablar conversación si es que no nos estamos inventando nada hable del pozo de su experiencia del pozo de tu corazón de lo que Dios ha hecho en ti pero el llamado queda claro y no es para mí nada más ni sólo para los líderes y no 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 es para todos en tu escuela en tu trabajo en tu familia somos llamados llamados para poder compartir de lo que Jesús ha hecho en nosotros de que el rey Jesús quiere reinar en el corazón de todos nosotros ahora esto nos lleva a cerrar el día de hoy porque hemos platicado de la validación del rey Mateo 28 verdad la autoridad del rey el llamado del rey pero como nuestro Dios es tan increíble Jesús es tan increíble que nos da la instrucción y de repente inmediatamente en la misma frase nos incluye la promesa cuántos han recibido promesas de parte de Dios migue ahí está la promesa yo creo que quería añadir un poquito acerca de lo que estabas hablando y estoy seguro y Dios nos ha enseñado mucho esto mi esposa a mí es que tu experiencia actual lo que estás viviendo hoy es un regalo de Dios no importa lo difícil no importa si es una temporada de transición no importa si no tienes aquello por lo que estás esperando aún es un regalo de Dios tu regalo más importante es experimentar el ahora con Jesús y te lo digo porque María estuvo dentro de la tumba esperando muerte desesperanza pero experimentó con Jesús eso y muchas veces vivimos caught up como atrapados en cuando cuando tenga mi mejor trabajo cuando tenga una promoción vamos a estar bien cuando lleguemos allá vamos a estar mejor vamos a poder disfrutar más y lo he escuchado mucho de muchos jóvenes estoy trabajando ahora duro para poder un día ayudarle a mis papás a que se retiren y esto lo estoy haciendo para después tener más tiempo con mis hijos y el ahora es tu regalo de Dios ahora es lo que Dios te está permitiendo experimentar porque quiere recordar algo a corazón quiere recordarte que él está allí y eso es lo que dice dice enseñándoles a obedecer todos los que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo pero me devuelvo al versículo 8 cuando salen de la tumba de Jesús Dios te da una dirección Dios nos da dirección a nosotros Dios te ha dado una palabra y esa palabra es una guía es una dirección haz esto ve allá quédate quieto ahora no Dios te da una dirección y les dio una dirección a ellas y la dirección fue ve y cuenta y diles ve y dice el versículo 8 así que asustadas así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos asustadas pero muy alegres asustadas pero muy alegres escuchaba el miedo no es de Dios pero sentimos miedo sentimos ansiedad de lo que va a venir pero si Dios te ha dado una palabra puedes ir y hacer y decir muy alegre porque es Dios quien dirige tu vida porque es Dios quien guía tus temporadas no importa si no tenemos todo ya resuelto no importa si no tenemos lo que anhelamos y esperamos el ahora es tu regalo para escuchar dirección de Dios ir en temor tal vez pero muy alegres porque Dios te dice estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo hoy puedes enfrentar tu circunstancia tu situación lo que estés pasando en temor sí pero muy alegre porque Dios es quien dirige tu vida y está contigo nunca te deja nunca te abandona en Isaías dice que él te agarra de la mano si y te guía dice fear not no temas porque yo cojo tu mano y te guío y en Jeremías más adelante dice ya no ya no te voy a tomar de la mano ahora colocaré mi palabra en tu corazón y por eso no tendrás temor su palabra en nuestra vida es quien nos guía y quien elimina el temor de nuestras vidas Amén Wow Mari vamos a cerrar porque esa es la promesa y queda claro no estamos solos que más queremos que esa promesa es que Dios nos acompaña en cada momento no solo nos lleva de la mano y nos guía sino pone su palabra en nuestro corazón en el depósito de nuestro corazón Mari quiero que nos despidas con esa promesa el significado de las promesas de Dios y el peso que tienen con todo el contexto será que creemos en realidad que Jesús es el rey creo que esta serie nos ha enseñado a contestar esa pregunta y aquí está la promesa Mari si fíjense que dice enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes o sea es para cada uno de nosotros y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo hay una frase que me gusta mucho y es todo lo que Dios nos pide es para nuestro propio beneficio siempre 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 es para tu propio beneficio y cuando nosotros cumplimos las promesas de Dios porque también he escuchado muchas veces en el caminar cristiano simplemente cree y va a pasar pero Dios demanda de nosotros ciertas acciones como en este caso enseñales a obedecer hay que obedecer la palabra de Dios no estás enseñando a obedecer tu precepto o tu opinión estás enseñando a obedecer el precepto de Dios la voz de Dios la palabra de Dios la promesa de Dios la que ha cumplido y cumplirá a lo largo de la existencia de la humanidad y de nuestras futuras generaciones y nuestras generaciones tienen que ver que nosotros somos obedientes aunque nos equivoquemos en medio del caminar cristiano hay errores hay dudas hay momentos difíciles porque no somos perfectos solo Él lo es pero necesitamos tener este corazón lleno de las promesas de Dios porque eso es lo que va a salir en el momento en que lo necesitemos no solamente para nuestra propia vida sino para el que está a nuestro lado porque el que está a nuestro lado al final mira cuando tú compartes y no aceptan lo que tú compartes van a ver tu vida bendecida y al final van a querer de lo que tú tienes y en ese momento vas a aprovechar y decir es la bondad de Dios en mi vida y con amor lo vas a guiar a creer que si obedecemos las bendiciones de Dios van a llegar a nuestra vida gracias un aplauso para Mari para Miguel por favor vamos a estar de pie nos vamos a despedir estamos cerrando esta serie que creo que ha bendecido mucho nuestra vida y nos deja en un buen espacio para seguir analizando como estamos viviendo este caminar con Jesús será que Jesús es el Rey en todo aspecto de nuestra vida pues ahí estamos ¿no? estamos en ese proceso todos pero quizás hoy acá hay personas que no han empezado este caminar que Jesús todavía no se ha convertido en ese Rey en ese Señor que te ha salvado porque eso es lo que la Biblia dice al fin y al cabo es el Señor Jesús el que nos salva y nos da la oportunidad de nosotros pertenecer a su reino esa es la bendición que bendición más grande que Dios nos llame por nombre que Dios nos escoja que Él sepa contar dice la Biblia yo sé pero pues cada uno de los pelos de nuestra cabeza no sé que me va a pasar a mí pero no los de la barba, los de la barba el punto es que Dios te conoce por nombre conoce tu pasado y lo quiere redimir conoce tu presente y te quiere acompañar y Él sabe nuestro futuro y quiere guiarnos pero hay un inicio hay una inducción hay una decisión que tú y yo debemos de tomar primero para pertenecer al reino de los cielos y parte de la familia de Jesús y eso es públicamente confesar con nuestra boca donde está el poder de la vida y de la muerte según la palabra de Dios que Jesús es Rey que Él es el Señor y que murió por ti y por mí en una cruz y que al tercer día después de vencer la muerte y de retomar lo que se había perdido resucitó crees tú en Jesús ¿quién es el Rey? es Jesús pues yo te voy a hacer una invitación para aquellos que nunca le han entregado su vida a Jesús de manera pública te voy a invitar a que uses tus palabras de voz audible que te puedas escuchar a ti mismo a ti misma pero en Community nadie ora solo somos una familia entonces todos te vamos a acompañar a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregarle nuestra vida a Jesús hoy confesándolo a Él como el Rey diga conmigo Señor Jesús en esta tarde vengo con agradecimiento y con convicción de corazón a declarar que creo y decido creer que tú eres Jesús el Hijo de Dios mi Señor y hoy tú me salvas creo en ti gracias por pagar por mis pecados morir en la cruz por mí y resucitar y hoy llamarme parte de tu familia te amo Jesús te entrego mi pasado te entrego mi presente y te confío mi futuro lo creo amén y amén bien si hay alguien aquí hoy que hizo esta oración por primera vez voy a pedirle un favor allá en la parte de atrás voy a estar esperándole para poder orar por usted para poder bendecirle y que nos podamos conocer y entregarle un regalo de parte de nuestra iglesia y afirmar la decisión que acabas de tomar por Jesús si eres nuevo en Community también también allá estamos te queremos conocer y estrechar nuestra mano darte un abrazo si necesitas oración de un área específico está el equipo esperándote en la esquina de oración para que traigas tu petición déjanos acompañarte en ese momento que de pronto es pesado en tu corazón queremos estar contigo te amamos iglesia la próxima semana todas las mamás vamos a celebrarlas por todo lo alto no se lo puede perder feliz día de las madres anticipado y nos vemos la próxima semana en Iglesia Community te amamos iglesia chao